Y bueno, pues esta semana el presidente continuó con sus dichos contra los sacerdotes jesuitas, luego de que el padre Pato Ávila afirmara que en México ya no alcanzan los abrazos para tapar tantos balazos. Y se ha ido el presidente contra los jesuitas, contra la comunidad católica, contra la comunidad judía, pero esto dijo el presidente en la mañanera de ayer sobre los jesuitas. Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? Sin embargo, esta semana, como les decía, atacó también a la comunidad judía desde Palacio Nacional en el Quién es quién de las mentiras del miércoles. Ana Elizabeth García Vilchis puso un video de Atípica el TV. Es un medio que dirige el publicista Carlos Alasraqui, en donde Beatriz Pagés, en uno de estos programas, desayunando en el que está Carlos Alasraqui, estuvo también Beatriz Pagés como invitada. Ella es directora de la revista Siempre y afirmaba que por el aeropuerto Felipe Ángeles estaban ingresando venezolanos de forma irregular. Luego de transmitir el video, esto dijo la señorita Vilchis. Se entienden los ataques de Atípica el TV que se dedica a desinformar. Como el propio Alasraqui ha reconocido, no importa mentir con tal de atacar al presidente López Obrador. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Justo está aquí Carlos Alasraqui. Bueno, nada más para poner en contexto, bienvenido, Carlos, en contexto a quienes nos acompañan. En esa misma mañanera, la del miércoles, el presidente dijo esto sobre nuestro invitado esta mañana, Carlos Alasraqui. El señor Alasraqui es seguidor del pensamiento Hitler. ¿Quién era el propagandista principal de Hitler? Goebbels, Joseph Goebbels. Goebbels, como 10 años fue el ministro de propaganda de Hitler. Bueno, terminó también suicidándose, tomó Hitler en el búnker famoso. ¿Y qué decía Goebbels o Goebbels no pertenecía al pensamiento hitleriano, no formaba parte de ese pensamiento? Decía que una mentira que se repetía muchas veces podía convertirse en verdad. Bueno, esa es la esencia de la estrategia del publicista o propagandista Alasraqui. Bueno, horas después la comunidad judía de México emitió un comunicado en el que rechazaba este uso, que es demasiado sensible, el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona. Afirma que toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable. Al día siguiente, en la mañanera de ayer, el presidente intentó justificar sus palabras contra Carlos. Y esto es parte de lo que dijo. Él es, en extremo conservador, es como hitleriano. ¿Hitleriano, Carlos Alasraqui? ¿Cómo estás? Y también, bueno, pues ya vimos la carta al presidente que publicas en el Universal ayer, que publicaste el día de ayer. Este pleito, ¿no? Tan bizarro el presidente peleando con alguno de nosotros en esta ocasión contigo. ¿Cómo ves todo esto? Híjole, yo, mira, que lo he analizado, te juro. Te voy a decir la secuencia. La, esta, la chismosa, la vil chismosa. La vil chismosa. Vil chismosa. No se llama, vil chismosa. Ok. Suelta un rollo de una nota que dijimos en la Típical en Desayunando. Exacto, ya la vimos donde Beatriz Pagés dice que están llegando a viola. Ese es el inicio de la conversación. Yo dije, exacto, Javier, me abrió la boca en el clip que enseñó. No me expliques porque no lo veo, nunca lo he visto y nunca veré la mañanera. Pero yo no entiendo cómo hablando de un pinche avión terminas en que al papá de Beatriz le decían el güero en Tabasco y que era muy simpático. Y se echa un rollo de diez minutos hablando de José Pagés. Y luego, yo, que soy hitleriano, yo, ok, muy bien, este, y que Stalin y Mussolini y Franco. ¿Por qué? O sea, hitleriano, que tengo el pensamiento de Hitler. El pensamiento hitleriano. Primero, ¿cuál es el pensamiento hitleriano? Para ir entendiendo el rollo. Segundo, por si el público no sabía, lo que sí está aplicando Andrés Manuel es la fórmula hitleriana de Goebbels. El que inventó el pedo de las mañaneras y todo fue Goebbels, no fue Andrés Manuel López Obrador. Este, el que nunca toca los problemas reales, sino que los esconde y busca enemigo, fue Goebbels, no Andrés Manuel. Entonces, ¿quién es más hitleriano? Pero, ok. Y luego, perdón. Y todos nos quedamos, ¿qué tiene que ver Goebbels con todo este rollo? Digo, yo, hitleriano, sí, estaban hablando de un avión, ¿no? Entonces, la única conclusión que sacamos, muy honesta, es que estamos muy preocupados por su salud mental. No, nos da pena. Si hablas de un avión y terminas con Goebbels, con alguien que ni ha abierto la boca, si hay un pedotote, ¿no? Y creemos que su enfermedad es la ira, en primer lugar, y el resentimiento en segundo lugar. Y que es difícil de curar. Cuando hablas de pensamos, llegamos a la conclusión, ¿tú y quién más? Javier y Betty, sí. Porque hablaron de esto después. Sí. Ya. Ahora, tú dices exacto en relación a esta nota que, pues, comparte con ustedes Beatriz Pajés. ¿Por qué? ¿Está documentado eso? Está en el financiero. Ok. O sea, nació del financiero. Yo sé. 100% documentada. Pero como 15 días antes, ¿no? Beatriz va de invitada al programa y entonces lo comenta. No, Beatriz es conductora conmigo y con Javier. Haga contigo. Cada martes y jueves. Hablan los tres, ok. Todos los martes y jueves. Tienen invitados, ¿no? De pronto. Sí. Ok. Y ella menciona que es una nota que publica el financiero. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Ok. Pero, a ver, más allá de todo esto, tú has sido muy crítico. A ver, tú eres un publicista muy destacado. Has hecho publicidad comercial, política, etcétera. Y cuando, ¿cuál es la línea entre publicidad cuando estás hablando de publicidad para los políticos con propaganda política? Claro, claro. Propaganda es lo que hace el Morena, su mamada de la esperanza, que lleva cuatro años y sigue en esperanza. Yo creo que ya no hay mucha esperanza. No hay mucha esperanza. No hay mucha esperanza. Y propaganda que te dicen mentiras muy volubles para que la gente no lo investigue y lo tome por bueno. Ok. Sin pruebas, ¿no? Y eso yo se lo dije a Roberto, Madrazo, en un platicando también en la típica. Ok. Que él edito dos veces. Editaron la conversación con Roberto. Ok. Ellos pusieron que para mí es muy fácil darle la madre a Morena porque tienes que hacer propaganda en lugar de publicidad. Que es mintiéndoles sobre la realidad. Hasta ahí llegó lo que puso. El clip, ajá. Pero ese no fue el clip. ¿Cuál fue? Véanlo en la típica. No, bueno, cuéntame. No, pues era la explicación de que cuando entras a pelear con alguien es de madrazos iguales. O sea, no puedes salir con la sofisticación de publicidad de que este candidato es precioso y no sé qué y bla, bla, bla. Aquí tienes que salir, hacer publicidad comparativa y echarle la culpa al que esté en el poder. Eso es lo que en esencia yo le estaba diciendo. Ok. Y hacerlo exagerado, ¿no? Ok. Ahora, insisto, tú has sido muy crítico de esta administración, ¿no? Quizá no tanto en administraciones anteriores, ¿no? Ahora tienes este espacio que es tuyo, tu canal de Atípical, en fin. ¿Qué te ha movido para ser tan crítico? Digo, yo creo que los periodistas, pues a eso nos dedicamos, a señalar, a cuestionar, a la crítica, ¿no? ¿A ti qué te ha movido? Era muy predecible cómo iba a gobernar. Así no se gobierna. Y lo único que yo aprendí de López Obrador es que cuando él era oposición, era un perro. Eso se lo aprendí. Ahora que él esté en el poder, se lo copio, porque él me lo enseñó. Ok. Y soy igual de perro que él era cuando era oposición. Ahora, ¿ustedes fueron cercanos? ¿Trabajaron juntos? Nunca, no, ni olvídate, no, no, ni aunque me invite a tomar café, no jodas, no, no, no. Bueno, es un hombre muy interesante, Andrés Manuel López Obrador. Mira, lo he visto un par de veces en eventos sociales, en casas de ya sabes quién. Ok. Ok, y hemos ido, hemos platicado varias veces con él, pero no es de mi tipo de amigos. Ok, ok. Nunca diste ningún tipo de asesoría, nada. ¿Ahorita estás haciendo algo con algún partido político? No, 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 no. ¿Ya no te dedicas a él? Sí me dedico, pero no me contratan. ¿No te han contratado? No, no, no. Pero en términos de publicidad para productos comerciales. La agencia sigue muy bien, mi sobrino Rafa Dacurte es el que la está dirigiendo muy bien. Ok, y va muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, este andar tuyo por esto que estás haciendo ahora en Atípical, ¿cómo te has sentido? Porque, a ver, cada programa que ves de Atípical, no contigo, es, pues ahora sí que... Madriza. Madriza, madriza, madriza. Pero con hechos, ¿eh? Madriza. O sea, ¿no le reconoces nada, bueno, al presidente? No. ¿No ha hecho nada? No, no, no. Sus intenciones son muy buenas, pero él no sabe cómo hacerla. Él tiene un resentimiento con el pasado terrible. Su hueva de discurso de Felipe Calderón, hueva, o sea, pues ve, hace un aeropuerto de 14 puertas que costó 430 mil millones de pesos. Porque al cortar el escobo, que eran 300 mil millones, pues tuvo que pagar a todos los proveedores 300 mil millones. Y suma, y lo tienes que sumar. Y luego su presupuesto del pinchario puerto este raro era de 60 mil y llegó a 130 mil. Sumas 430 mil. Sí. Sumas 50% de una refinería cuando ya dijeron que en el 2040 se acabaron los coches con gasolina. Con gasolina. Pues van a ser eléctricos porque este planeta ya no da para. Ya no da más. Ya no da más. Claro, claro, claro. Ahora, este, ¿por qué te estás dedicando a madriar al presidente? ¿Por qué lo haces? No es tu estilo, quizás. A ver, ahí te va. Tú eres un hombre muy simpático, ¿no? Sí. La verdad, eres divertido, simpático, este, en fin. ¿Por qué te has dedicado a esto? Me corren de Azteca, después de 14 años. Yo, ¿qué? Ok. Iba a entrar a la otra empresa. ¿A televisión? Después del COVID. Ok. Pues el COVID, ¿cuándo voy a entrar allá? Claro, no, el COVID ya no se va a acabar. Y una noche, así como loco, 3 de la mañana, le digo a Cintia, oye, Cintia, voy a abrir mi canal de televisión en internet. Y se me metió a la cabeza que quiero dedicarme a tener un canal de televisión. Yo nací de la televisión, no de publicidad. Empecé con don Luis de Llano en todos los canales del mundo. Y era director de programación, o sea, sé mucho de televisión. Y con un maestro como don Luis, imagínate. Sí, claro. Y empezó la idea y me voy emocionando, emocionando, emocionando. Y como buen publicista tienes que crear un concepto de marketing, si no, qué onda. Claro. Entonces dije, voy a hacer un canal de oposición. O sea, sí te lo planteaste. Sí, sí, pero mi pensamiento es mucho más profundo. Yo quiero hacer el primer canal de televisión en internet. Uy, pues estamos compitiendo. No, no es compitiendo. Todos somos complementos, aquí no hay competencia. Los programas están en la nube, lo ves cuando quieras y se acabó. Pero, ¿qué es lo que significa para mí? Sí, idealmente, no sé qué día, vamos a llegar a tres programas por día, lunes, domingo. Creamos el concepto de Atípica TV, te vas a divertir. Y es la nueva televisión, así denominamos el concepto de Atípica. Y he tenido la enorme suerte de que todos los que he invitado a que vengan a colaborar nos han dicho que sí. Ok. Y hemos creado conceptazos, 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 muy buenos programas. Ahora Valentín está ya en Atípica con mexicanos en Roma, digo, mexicanos en Italia. Ok. Y nos enseña una taquería. Ok. No, padrísimo. Y sí queremos también hacer un giro al entretenimiento, pero sí buscamos mantener la democracia. Sí. O sea, siempre siendo un canal de oposición. ¿No importa quién esté en el poder? No, mantener en la democracia, o sea, nada más cuidar la democracia. No, pero cuando tú me dices, yo me propuse ser un canal de oposición. Sí. ¿Sólo por esta administración? No. ¿O ese es el sentido y la filosofía de este canal? No, el nacimiento es para este sexenio seguro. Ok. La evolución como marca te la va a dar a preservar la democracia. Ya. Y hacemos publicidad, digo publicidad, hacemos programas de política para no políticos. Ok. Entonces, es lo que nos ha dado un éxito. Llegar a más gente. A más gente. ¿No? Llegar a mucha más gente. Sí. Oye, este... Esto cuesta lana, ¿no? Digo, te lo digo porque... Cállate. No, pero supongo que todos tus clientes te están apoyando. No, no todos. ¿Quién fuera tú? No, 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 no todos. A ver, para empezar, ya se me acabaron mis ahorros. Ok. Total. Tocan las manis. Cero, ¿eh? Cero. Sí. Y tenemos amigos y patrocinadores. O tenemos patrocinadores o tenemos donatarios. Ah, ok. Y nos están donando también este... Te explico. Tenemos para la quincena de aquí a la última de agosto. Ok. Eso está seguro. No, estás mejor que yo. Por eso. Sí, 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 sí. ¿Cuánta gente tienes? Veintiuna. Veintiún personas. Ok. ¿Y tienes socios? No. Tú eres solito. Tus hijos no están en sociedad. Me mandaron al carajo. ¿Por qué? Porque no les gusta la publicidad. Pero ellos empezaron contigo, ¿no? Sí, sí. Te ayudaron mucha ropa a montar. Lo único que hizo Gary y Mark, hicieron, fue recomendarme a Mario de la Rosa. Ok. Si él cree que eres influencer y no sé qué, abre tu canal, papá, si no, no lo abras. Ok. ¿Quién es Mario de la Rosa? No, Mario también colabora aquí con nosotros. Yo sé, yo sé, yo sé. Brillante. Muy inteligente. Muy brillante. Sí, sí, sí. Y así arrancó el rollo. ¿Y él pensó que sí podría ser influencer? Según él, sí. Ok. Y pues ya. Y pues ya. La comunidad judía se sintió agredida, ¿no? Yo creo que... Es un tema realmente muy sensible para la comunidad judía. A ver, no solamente mataron judíos, pero fueron seis millones de judíos, ¿no? Este... No. Matados, asesinados, brutalmente. No solamente la comunidad judía, cualquier ser humano, ¿no? O sea, pero a donde te digo que está un poco operadito del cerebro es que vuelve... Como él nunca se equivoca, yo no lo he oído de toda la vida que diga, puta, perdón, la cagué. Y nunca lo va a decir porque es su estilo. Que es lo que hace todos los... todos los compañeros de nosotros, todos, han sido súper solidarios. Súper, súper, de verdad, y se los agradezco mucho. Él, en lugar de recular, dice, ah, no, que vean que sigo. Y lo hace siempre. Bueno, lo está haciendo con la estrategia, ¿no? Esta llamada abrazos no balazos, más bien un eslogán. O ya he llegado a pensar que a lo mejor sí la trae de entre que abrazos no balazos y entonces es esta cosa de dejar hacer, ¿no? Le sé fea. Que es muy peligrosa porque pues ahora la vida de uno ya no vale nada, ¿no? No, exacto. Y te matan en total impunidad, a plena luz del día, sin importar nada. Entonces, sí, el presidente insiste en que no va a cambiar de estrategia, ¿no? Pero se está llevando en el camino a mucha gente. Ahora, no entiendo, el presidente es un hombre muy inteligente, Carlos, y tú debes de saberlo. Políticamente muy inteligente y un gran líder social. Creo que es un gran animal político. Un gran, es un gran político. Entonces, no puedo entender cuál es la línea de pensamiento para estarse peleando, ¿no? Con todos. Porque yo decía hace un rato, pero son los jesuitas, pero son los católicos, pero son los judíos, pero son los intelectuales, pero también son los científicos, pero también somos los periodistas. Y la clase media. Tú eres publicista. Y la clase media. Sí, a fifís, neoliberales, conservadores, somos aspiracionistas, tenemos aspiraciones. Dios mío, qué pecado, ¿no? Sí. Tener una aspiración en la vida. Tú eres publicista y tú has asesorado a muchos políticos, ¿no? No solamente en cómo se ven, sino en sus discursos y en su... ¿Cuál podría ser la línea de pensamiento del presidente en este momento para decir, me voy a pelear con todos? Le ha salido muy bien la división, ¿no? En el país. Le ha salido a cualquier populista, ¿eh? Lo hemos visto, claro, claro. El capítulo uno, siempre hay uno malo y acabas. Exacto, exacto. Es muy redituable. Partes a la mitad, él tiene un poco más de la mitad, ganas elecciones, ¿no? Sí. Pero sigue siendo muy popular. Explícame un poco tú cómo has leído esto y cómo ves esto. Bueno, a ver. Muy popular ya no. Él arrancó en 84. Ya está en 54. Bueno, hay un desgaste natural del ejercicio del poder, ¿no? O sea... En marketing político, yo no lo inventé, me lo enseñaron. No, no, por eso te lo digo, sí. Un candidato de 64% de aprobación hacia arriba está perfecto. Hacia abajo es Houston, you have a problem. Ok. Ok, entonces, 54% es Houston, he has a problem. Ahora, a mí no me importa eso porque de todos modos ya está electo. Pero cuando las encuestas dicen, ¿y cómo lo calificas en su trabajo? En la seguridad del carajo. O sea, el desempeño de él está muy mal calificado. Pero él cae bien, ni pedo, cae bien, cae bien. O sea, ¿qué le vas a hacer? Él no va a agarrar nuevas gentes. Él habla a su segmento. A los suyos. Que son 14 millones de gentes y que espera que crezcan para la elección. Para el 2024. Sí, eso es todo. Ok, y eso él lo tiene muy claro. Entonces, no le importa, a ver, tú que eres marquetero político, ¿no? A él no le importa pelearse con muchos porque tiene a su base muy cincha. No, a él le importa y mucho que se hable del diario como ahorita estamos hablando. Ok. Tendría un pedo totote si alguien no habla de él un día. Ok. Entonces, él es el que pone la agenda. No importa si bien o mal. No. Esa es su preocupación. Ok. Por eso pone la agenda todas las mañanas. Ya. Si tú fueras su asesor, fueras su marquetero político. No hay forma. Por eso, pero si tú fueras, ¿qué le estarías diciendo ya a estas alturas? Ah, pues yo le diría, presidente, no mames, ya ganó. No, no es candidato, es estadista, sea presidente de todos los mexicanos, no divida y que cada partido haga lo que quiera. Bueno, pero es que él ya está pensando en su sucesión, Carlos. Sí, claro. ¿No? Entonces sigue siendo candidato. O sea, él... Por eso, no, es lo que yo le diría, deje ser candidato y sea estadista. Sí, bueno, pero eso ya no fue. Por eso. Eso ya no fue. El presidente quiere continuidad de esto que se llama la cuarta transformación, ¿no? Que sí ha habido una transformación en México. Pero él quiere continuidad. Entonces, pues está haciendo todo para que eso ocurra. A ver, yo te pregunto y le pregunto al público. ¿Tú crees que Hidalgo y Morelos se sentaron a chupar un día en una cantina y que Morelos le dije, oye, Miki, y si hacemos la independencia, cabrón, ¿te imaginas el puto éxito que tendríamos? ¿Saldríamos en los periódicos, en la historia, puta, y que le diga, José Ma, está chingón, Chema, esta idea, chingón a tu idea? Así fue la independencia, fue por otras razones. Sí, claro. Nadie dice, la historia es la que califica. O sea, ¿quién es Andrés Manuel para decir, me ponen en la historia a huevo como cuarta transformación? ¿Quién es él? El que lo hace es la historia, no él. Y él nunca logró entender eso. Él cree que jodiendo y jodiendo y jodiendo, él va a terminar en la calle de reforma que se va a llamar cuarta transformación. O sea, y no es cierto, porque ni siquiera han vendido nunca el concepto que es la pinche cuarta transformación. Hablan de la cuarta transformación, el tarado de Dante, ¿cómo se llama? No, ¿quién? Delgado. Dante Delgado. No, no, el otro. Mario Delgado. No, ese tarado. Que repite lo mismo que Andrés. No, no aterriza, no dicen, y hay que seguir la cuarta transformación, y la cuarta transformación. ¿En qué consiste? Es la pinche cuarta transformación. Tú sales a la calle o ustedes salgan, nada más a nivel directo. A ver, muchachos, ¿qué es la cuarta transformación? ¿Quién sabe? Bueno, ahí les va algo peor, que es neoliberal, que es conservador, y a quién chingados le importa, para empezar. Pues sí, a la gente le importa que le vaya bien, ¿no? Vivir en democracia con alegría. Vivir en democracia con seguridad, con educación, con acceso a la salud, eso es, ¿no? Ahora, sí le entregaron un país complicado, pero como yo siempre digo, él quiso ser presidente, él recorrió el país, efectivamente no hay nadie que haya recorrido el país tanto como él. Él sabía de los problemas que tenía este país, y por eso su ideal de transformar a este país, ¿no? En algo más igualitario, más equitativo, porque, a ver, también es cierto, Carlos, ya no se puede este país con tanta desigualdad, con tanta pobreza, con tanta marginación, no es un país justo. A ver, el que diga que no es cierto es un pendejo. Pero, obviamente, todos, obviamente, desde que era yo chiquito, he oído el mismo discurso. Sí, sí, sí. Menos pobres, más educación, o sea, los deseos de López Obrador eran los correctos. Sí, sus ideales. Pero fue, fue este puro discurso. Quita todo lo bueno del pasado, porque tiene un pinche trauma con el pasado, y que quiere hacer su nueva, cuarta transformación, etcétera, que quitó todo lo bueno. Imagínate, cuatro años después sigue el pedo con Calderón, ya todo el mundo lo tomamos de cachondeo. Sí, ya, Calderón, llovió Calderón. Sí, 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 o sea. Entonces, tú vas a seguir en esta línea. Sí, a ti, Vical va a seguir como empresa, como canal, tiene que tener... Pero tú en lo personal, o sea, te manifiestas de oposición. Sí, absolutamente. Y vas a seguir en esta línea. Sin duda, sin duda. Aunque te digan que tienes un pensamiento hitleriano. Tú dijiste una frase por ahí, dijiste, hay que mentir y mentir y mentir. Propaganda. Para quitar a López Obrador, ¿no? ¿Algo así? No, no, no. A ver. Eso fue lo de madrazo, lo que te platicé antes. Exacto, exacto. No. Que a Morena no se le gana con publicidad, se le gana con propaganda, igual que ellos. Ok. Igualito. Igualito. Nada más reviértelo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Repetir una mentira mil veces? Mil veces. ¿Mentira? Porque tiene... La mentira es subjetiva, Adela. No, bueno, hay datos duros. Aunque ellos tengan otros datos, hay datos duros. A ver, ¿cuántas veces has oído a Andrés Manuel López Obrador que dice que iba por la esquina, se pararon y le dijeron que por favor se reelija y que él dijo que no? Sí, sí. ¿Quién puede desmentir eso? ¿Es real o mentira? Pues nadie sabemos. Pero entonces imagínate un comercial. El pueblo le pide a Andrés Manuel López Obrador que sea reelecto. Yo no, porque respeto la ley. Puta, lo máximo. Sí, sí, sí. O sea... ¿Y quién puede desmentir algo así? Nada. Nadie, nadie. Yo cuando iba, cuando trabajaba duro en la agencia, no es cierto ni mi visión, que era del gobierno con González Pedrego. Echeverría era presidente que, entre paréntesis, fue un gran amigo de mi papá en la escuela. Ah, ok. Mucho tiempo y Rodolfo y mi tío Samuel y demás. Entonces, para que no me estén chingando los políticos, me divertía mucho. Llegaba un lunes y les decía, ayer comimos el presidente y yo. ¿A quién lo va a desmentir? Él comió con su familia y yo con la mía, ¿no? Pero si comimos, ¿no? ¿O no? Pues sí, pues sí. Publicista al final. Y ellos iban, puta, comió con Echeverría. Yo nunca dije, ayer dije, comimos, ayer comimos el presidente y yo. Y, por ejemplo, a tus programas. Tú tienes el desayunando. Es el que tú haces. No, yo hago desayunando, platicando y por qué. Ah, ok. ¿Son tres programas? Yo hago tres. Ok, tú haces tres. Luego, Lili Tellez, hace con Xochitl y con Kenia, comiendo. ¿Oposición? Sí. Luego, perdón, también hago Ricardo. Ricardo Roche y yo. Ah, ok. Sí, que es muy divertido. Ok. Luego. O sea, ¿tienes programa todos los días? Casi todos, todavía no todos. Ok. Luego tenemos Tere Vale con sus invitados. Ok. Luego, mi hermana Valentina, con mexicanos en Italia. Creo que son esos ahorita. Ok, ok. Pero entonces, tú estás. Y ya entra cenando con Federico Reyes Heroles, Enrique Lamadrid y Mario Di Constanzo. Ah, va a estar divertido. Lo vamos a hacer en la cocina de la casa. Ah, ese está divertido. Ok, ok. Pero entonces, tú desayunando, el otro es. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es con Josie Rubinstein, con Sarita Dulce y con Luis Berman. ¿Ahí de qué hablan? Ahí hablamos de un tema político y luego, a la mitad, Luis Berman hace su cápsula muy irónica. Ok. Y luego Sara Dulce, que es experta en lenguaje corporal y demás, saca su rollo de lenguaje. Ah, ok. Ok. ¿Y cuál es el otro? Y Ricardo. Y Ricardo. Sí. Ricardo Rocha y tú. Sí. ¿Estos se transmiten en vivo o los graban? En vivo. ¿Todos son en vivo? No, no todos. Ok. Hay algunos grabados. Sí. Desayunando es en vivo, ¿no? Sí, por supuesto. Ok. Por supuesto. ¿Y la gente qué te dice? Porque, a ver, también está bien, las audiencias están bien marcadas. La gente nos adora, la gente nos adora, o sea, nos adora. O sea, hemos logrado armar una comunidad. Una comunidad. Como filmamos en la casa, en el patio de la casa, se sienten en su casa y se sienten muy contentos. Entonces, hacemos el programa en vivo y los que nos escriben y demás, pues ya conoces como al 10% y ya los saludas y todo. Sí, claro, claro. Es una comunidad fantástica. Luego se meten los chairos con sus bots a aumentar madres y demás, pero nunca los fumamos. Ok. Les pedimos lana, por supuesto, y son muy generosos. ¿Sí? Sí. Muchachos, por favor, mi comunidad, sean generosos también. Sí. ¿Con el superchat? Exacto. Con el superchat. Sí, sí. Ok. Y este, y Tere lo tiene en vivo, platicando no es en vivo porque depende de tu invitado. Pero ha venido. ¿Y platicando también es político o ahí hablan de otros temas? Hablan de otros temas, pero fíjate qué chistoso. No sé. Siempre acaban hablando de la política. No sé tu experiencia en Televisa, pero te voy a decir, en Azteca, cuando tenía platicando, no lo veía ni la mamá del camarógrafo. Traía un político, no lo veía nadie. Aquí es al revés. Aquí es al revés. Traje al finito López, invicto, boxeador invicto. Sí, sí, sí. Puta todo el rollo. En vivo, 17 mil, 20 mil. Finito López. Diego Verdaguer, que en paz descanse. En vivo, 18 mil, 23 mil. Hacemos un homenaje, 100 mil, porque ya estaba muerto. Explícamelo. Sí, sí, sí. Y traes a los políticos y son un chorro. Sí, es que la, a ver, está bien polarizada. La sociedad está completamente polarizada y entonces, como ya saben tú de qué vas a hablar y como sabe Loret de qué van a hablar. O sea, que su postura es muy clara. Ayer, Mario, yo fui a León a dar una conferencia con Enrique Lamadrid y Juan Carlos Romero Giggs. No me enteré nada de lo que pasó ayer. Y me manda al final en la noche. Tuvimos ayer, por el desmadre que armó, gracias al presidente. Un millón de views en YouTube, 1.4 en Facebook. Pues, gracias. Sí, gracias. Oye, pero entonces estás monetizando bien. Sí, pero no para pagar la nómina. ¿Verdad? Es lo que nadie entiende. No lo entienden. No lo entienden. Estamos haciendo esfuerzos importantes que yo celebro que cada vez haya más plataformas. Yo también. Cuando digo competencia es chiste. Yo sé, yo sé. A ver, esto es tan grande, tan amplio que hay para todos. Claro, claro, sin duda. Y ahorita es muy redituable, eso también es cierto, es muy redituable, cero posición. Es muy redituable. A ver, Adela Micha, hablamos en marketing, tienes 50% del mercado. Exacto, tienes el 50% del mercado. Y un 10% que te odia, que te ve por masoquista. Claro, claro, por masoquista. Pues es chiste de tu madre. Sí, sí, los haters, ¿no? Que están por aquí, etcétera. Sí, sí. Sí, es bien interesante. Es buena participación de mercado. Sí, 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 sí. Alguien me estaba platicando ahorita, no ahorita, pero hace unos días, por ejemplo, de los ratings en las grandes televisoras. Este, y el noticiero estelar, por ejemplo, puede llegar a tener dos millones. Sí, tops. 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 Máximo. Máximo, dos millones de personas viendo el noticiero, ¿no? Estamos hablando cadenas nacionales que tienen, o sea, un impacto brutal todavía porque llegan a lugares donde, pues, pueden no tener nada, pero tienen un canal puesto en las estrellas, por ejemplo. Bueno, ¿quieres saber algo? ¿Estás sentada? Sí. Y yo estoy seguro que tú también. A ver. Tienes más rating que radio. Ah, no, claro. Que noticieros de radio. Sí, claro. Nosotros tenemos más rating. Por ejemplo, el de los lunes de Lilita y ese y yo, andamos empatados con este, abajo de Joaquín. Ok. Y empatados con Denise. Ok. Los dos millones. ¿Cuáles dos millones, no mames? Mucho más. Mucho menos. Todos. No, no. ¿Cuánto? Pues, es que yo me acuerdo cuando, pues, cuando trabajaba yo en la tele hace cinco años, había millones de personas viéndonos. Pues, no había internet, no había nada. Pues, sí, sí había hace cinco años. Bueno, pero no viva como hoy. No tan viva, sí, no tan viva. Y eso, o sea, es muy impresionante, o sea. Yo soy muy impresionado. Yo me acuerdo cuando yo hice, pues, algunos programas que estabas hablando de 50 puntos de rating. No, bueno. O sea, que eran una locura, el Big Brother, por ejemplo. Ahora nadie tiene esos, esos. ¿Cómo? Nada. ¿Tú tienes acceso a ratings, por ejemplo? ¿O te los comentan? Los puedo pedir. Ok. Los de Atípica los tiene Mario. Sí, sí, sí. Los de Atípica. Pero no, me refiero a los, ¿cómo están los ratings ahora? Bueno, mi amor, cuando me dijo hace un mes que tuvimos ese mes 45 millones de views, empieza tu pregunta, ¿qué pedo? Sí, no, claro, 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 claro. O sea. Pues, ojalá que no. ¿Cómo se inscriben pesos? Exacto, exacto. Bueno, a ver, yo creo que estos que dices que son donadores, que reciben donativos, pues, es gente que está apoyando tu postura también, ¿no? Y son amigos. Y son amigos, que, pues, están, sí, apoyan tu postura, quieren que esto siga, que permanezca, y esto es un poco como de día con día, o sea. Es día con día. Porque, pues, habrá un momento en el que ya no podamos pagar, ¿no? Esperemos que eso no ocurra, porque necesitamos espacios como estos, necesitamos más foros como estos, ¿no? Sin duda. Además, es la nueva transformación de la tele, ¿estás de acuerdo? Completamente. Y tenemos que seguir a fuerza. Y no es televisión, no es televisión, no es televisión en digital, es otro concepto, es otro lenguaje, es otra cosa completamente distinta, ¿no? Yo la veo como televisión, yo la quiero hacer como televisión, como se entiende. Televisión era programación 24 horas, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Uno y otros programitos cada día. Y que lo veas a la hora que quieras, cuando quieras ver, y como quieras verlo. Ahora, hay programas que tienen que ser en vivo, ¿no? Seguro. Porque son muy vivos, o sea, como este, como el que haces en las mañanas, en fin. Es martes y jueves desayunando. Y tú vas a venir ya platicando. Sí, cuando quieras voy. Ya. ¿Con quién estás en platicar? Yo solito. Tú solito. Sí, es el que tenía en Azteca. Ok, claro que voy. Feliz, feliz. Sí, yo sé que sí. Hombre, claro. Bueno, pues te agradezco mucho. Yo también mucho. Y mira, nosotros tenemos varios conceptos de programas, ¿no? Por supuesto, aspiramos a tener mucho más. Claro. Y más producción, pero bueno, pues todo esto es posible solamente si hay gente que nos ve, hay gente que nos sigue, hay gente que les interesamos, etcétera. Sin duda. Sin duda, ¿no? Hicimos una temporada a propósito del mes del Orgullo Gay. Hoy es el último, ¿verdad? Capítulo. No, no, no. Hay uno más. Ah, hay uno más. Hay uno más. Este es el penúltimo, pues. El cuarto, el quinto. Con las perdidas. ¿Has oído hablar de las perdidas? No, no. Ah, son unas mujeres trans que, que será hace como tres años o dos años, se hicieron famosísimas porque iban con unos hombres, ¿no? Y las dejaron quién sabe dónde. Y entonces estaban perdidas. Y entonces agarraron su teléfono y empezaron a hacer algo así como estamos perdidas, perdidas, perdidas. Se hicieron virales famosísimas. Este, y son un retrato de esto que pasa en nuestra sociedad con, pues, la gente que tiene otras preferencias, que decide amar a quien se le da su gana, quien decide cambiar su, ¿no? Su identidad o su, cómo se ven. Hicimos unos programas con estas mujeres. Las perdidas. ¡Qué maravilla! Sí, sí, quedaron bien padres. Esto es un promo de lo que pueden ver. ¡Gracias! ¡Gracias!